Música Conversando constante contigo A la vida le encuentro sentido Y ese mundo de engaño atente Constante contra mi mente No soy perfecto, es tu proyecto Y estoy dispuesto 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 Para que hagas conmigo conforme a tu voluntad Y en tu palabra vida eterna Entra mi alma para sanar Toda dolencia y enfermedad Fue llevada a cautividad En el nombre Yeshua Voy a conquistar y creo hoy en mi sanidad Música 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 Gracias por ver el video.